El secretario del Consejo Ciudadano del Municipio de Puebla, además ha estado trabajando en la realización y coordinación de más de 230 estudios de impacto ambiental sobre proyectos y actividades de los sectores, tanto públicos como privados, en diversos estados de nuestro país. De igual forma, ha desarrollado 80 estudios de riesgo ambiental, 9 diseños de macro proyectos ambientales, 14 supervisiones ambientales de grandes obras públicas, 6 estudios de factibilidad de obras públicas estratégicas y de trabajos en gestión ambiental comunitaria en 52 localidades de menos de 2.500 habitantes del Estado de Puebla. De 1989 a la fecha es el director general de control de riesgos de Puebla, SADCB Puebla-Pue, y cabe mencionar que esta empresa de consultoría ambiental, con sus casi ya 22 años de antigüedad, se encuentra entre las pioneras del país y por supuesto en nuestro Estado. Actualmente es miembro del Colegio de Profesionales en Medio Ambiente y Desarrollo AC, Colmad, y es vocal del Consejo Ciudadano de Ecología del municipio de Puebla. De igual forma, es el secretario ejecutivo actual, durante el periodo de 2008-2011, del Consejo Estatal de Ecología del Estado de Puebla. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le dejo el micrófono al maestro Juan Manuel Aguilar de la Peña. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias también a los creadores y promotores de este concepto denominado Actívate por Puebla, que es un concepto generador de capital social que hoy por hoy es indispensable para mantener las buenas relaciones de la convivencia humana. Mi agradecimiento también a la Universidad Madero y a la Universidad Universitaria, anteriores y organizadores de este evento, por la deferencia de haberme invitado a participar junto con todos ustedes. En este último foro temático universitario, que forma parte de los ejes cardinales de Actívate por Puebla, que ha de proponer fundar nuevas vertientes de administración pública, que favorestan mejores, permanentes y más equitativas condiciones de bien ser y de bienestar para todos los poblados. Esta plática con ustedes persigue los siguientes propósitos. Primero, homogeneizar los conceptos más comunes sobre medio ambiente, componentes ambientales y la sustentabilidad del desarrollo. Dos, hacer conciencia de la causa principal que provoca la crisis ambiental que actualmente enfrentamos. Tres, acercar a la audiencia, al conocimiento de la situación que guarda el desempeño ambiental poblano. Ubicar el espacio también, donde cada uno en lo individual y en lo colectivo puede contribuir a paliar esta situación de la crisis ambiental. Y, por último, también generar dudas e inquietudes que enriquezcan los trabajos posteriores a esta charla. Durante la presentación se van a presentar algunas diapositivas, solo para acompañar la exposición y su contenido no necesariamente refleja un estado o condición en particular. Bueno, pues vámonos pues. La inclusión del tema sustentabilidad y medio ambiente, como un concepto central en la construcción de propuestas de política pública para la próxima administración estatal, representa por sí sola ya el ofrecimiento de capital social en esta materia. Quizás algunos de los que estamos aquí nos hagamos la pregunta, bueno, ¿y por qué incluir el tema ambiental como aspecto del análisis? Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en ese contexto de nuestro quehacer cotidiano y el medio ambiente. Realmente, hasta hace muy pocos años, los temas ambientales fueron, si no ignorados, si fueron minimizados y subordinados al crecimiento económico y al desarrollo social. De esta manera, los impactos ambientales que se vienen generando por los procesos económicos de nuestro modelo y además el crecimiento demográfico, pues no fueron estimados, pero estos temas ambientales fueron creciendo y creciendo y creciendo. Ya la severidad de la crisis ambiental, rebasando los sombrales de riesgo, nos han hecho reconocer el valor del capital natural como un elemento fundamental para soportar las demandas del desarrollo. Sin embargo, ello no ha derivado en el establecimiento de políticas y estrategias públicas y acciones que promuevan la verdadera sustentabilidad, no hemos alcanzado la sustentabilidad y el equilibrio de los ecosistemas en el mismo rango de prioridad que se da, por ejemplo, a los temas de salud, al tema educativo, al tema económico. La actividad económica genera los bienes y servicios que demandamos como sociedad. En los procesos de producción se utilizan tecnología y capital. El capital está formado por el capital físico, el capital humano y el capital natural. Las sumas de estos tres conceptos forman nuestro capital total. Algunos estudiosos del tema incluyen también el capital social y el capital financiero, pero no es tema ahorita. Bien, el concepto de capital natural está formado por el medio ambiente y por los recursos naturales. ¿Y qué es el medio ambiente? Bueno, el medio ambiente es el conjunto de elementos naturales y los inducidos por el hombre, los artificiales, que interactúan en un tiempo y en un espacio determinados. Esa es una definición bastante práctica que nos puede orientar. En este gran marco de observación que identificamos frente a nosotros, frecuentemente encontramos algunos fenómenos que no alcanzamos a explicarnos del todo, pero que interfieren con nuestro diario devenir. Por ejemplo, la contaminación de los ríos, de las aguas superficiales, la escasez del agua, la presencia intensa de sequías, heladas, lluvias, la pérdida de fertilidad en los suelos, la pérdida de bosques, la pérdida de vida silvestre, los contaminantes que respiramos, que andan en la atmósfera. A estos fenómenos se les conoce como externalidades ambientales y son atribuibles al modelo de modernidad que hace predominar al desarrollo de la razón tecnológica por encima de la urbanización de la naturaleza. Estas externalidades afectan de diferente forma, directa e indirectamente a las personas, por lo que la administración pública tiene que destinar recurrentemente costosos presupuestos para ir tras la restauración de los daños ambientales. Para la administración pública, la crisis ambiental representa serios inconvenientes políticos como son los aumentos en los índices de pobreza, de marginación, de migración, baja recaudación, falta de inversión, presiones sobre endeudamiento público, conflictos socioambientales y hasta problemas de gobernabilidad. Uno de los efectos adversos más severos e inmediatos del problema es la falta de dinero para rehabilitar los daños ambientales que vamos generando. Debemos, por lo tanto, recurrir a la deuda financiera para tratar de compensar la deuda ecológica y la deuda de la razón. Ese círculo vicioso de nuestro modelo económico que nos sujeta a la calidad de invitados en la fiesta del crecimiento. Mientras los procesos de degradación ambiental siguen en aumento, muy por delante de los esfuerzos para reducirlos, a la complejidad de sus consecuencias se suma ahora la aparición de un fenómeno precursor de más y más severos desequilibrios en los ecosistemas, como es el calentamiento global. Quizás entonces ahorita podríamos explicarnos por qué Actívate por Puebla incluyó este tema de sustentabilidad del medio ambiente. Es ahora cuando decimos, sí, parece que hay problemas serios allá afuera. Bueno, esta es la razón por la que Actívate por Puebla incluye este tema como aspecto social de análisis y propuestas.